hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar a continuación las mejores imágenes de del equipo red bull en la noche de la ciudad irlandesa de belfast y bueno una selección del llamativo show que el equipo austríaco de las bebidas energéticas montó en la ciudad de irlanda en del norte y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a david kuhljar saludando al público aquí podemos ver a david kuhljar subiéndose al automóvil bueno aquí podemos ver también a david kuhljar recorriendo una de las calles de belfast aquí haciendo piruetas en una de las calles de esta ciudad bueno aquí se está bajando del automóvil bueno aquí está saliendo con el fórmula 1 a la pista de exhibición bueno ahí está el a bordo de un aston martin sagato color rojo previo a su exhibición bueno aquí se está preparando para bueno aquí está antes de bajarse del auto bueno aquí está haciendo una aquí recorriendo una de las calles de esta ciudad irlandesa bueno ahí está ahí está bueno haciendo otra exhibición más con el monoplaza bueno aquí otra exhibición con el monoplaza a bordo del otra exhibición con el monoplaza en una de las calles bueno aquí podemos ver a un motociclista previo a la exhibición de david kuhljar bueno esta imagen está un poco incompleta y se puede ver un solamente se puede ver el alerón trasero y el toma de aire central del auto bueno aquí otra imagen otra imagen más de david kuhljar rodando en la ciudad bueno aquí podemos ver con los semáforos en segundo plano rodando david kuhljar bueno otra imagen más de david kuhljar rodando en el rodando en la ciudad de belfast y bueno aquí haciendo una aquí haciendo unas piruetas y quemando gomas en en belfast y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau chau